Alemán, como Jiki, hey, John Sarri, yo, hey Cuántas veces lo intentaron Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster, todo tiene un coste Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste De oeste a este, cueste lo que cueste Mejor me fumo este, ay Mantengo molesto conmigo mismo Porque todavía tengo vivo mucho enemigo Y si hace falta yo lo consigo Ansío perras pero no me lo pensé pa' darle abrigo Alemán got them things, fantasy got them things Nos metimos hasta el fin, ni three crowns we feel like kings Tryna get house on the heels, portain car, shining wheels Si necesitamos reels, cogemos el Selma G's, huh Instinto, porque soy de donde soy, esto es distinto Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto Porque el tote se me atasca y a Chuzo te extingo Desde niño vendiéndole Alaska a todos estos gringos Hey yo, luna llena, quieren más yello Nosotros no ensayamos los ladrillos con el sello Intentan evacuar el edificio por aquello No quiso esperarlo abajo, en un sexto lo está Se lo intentaron, planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster, todo tiene un coste Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste De oeste a este, cueste lo que cueste Mejor me fumo este Es otro día en el barrio morro Pues he nacido en un mundo cholo Si ataco lo hago con dolo Te tumbamos como bolos Ay compadre más, siempre amo las cosas malas Las señoras muerte, de apellido balas Porque de pequeño pa' volar pedí unas alas Y nunca las tuve pa' volar, tuve canalas Los años no lo sé Voy pa' los treinta Nadie me dice Nadie me cuenta Tú solo sigues tu camino fijo Que a Dracula de hielo no lo ven sin crucifijos Esto es así Lo malo me sale Rondaré la noche para ver si tengo jale Así es mi vida, soy así Perdona si corté el pastel y nunca te di Cuántas veces lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me fumo este Cuántas veces que lo intenta Yo ni me doy cuenta Tranquilito por la yeca Andamos en la camioneta Con lo mío no te metas El alemán trae una merca Que nos pone bien alerta Y así ando Quemando por el área Vengo con el Zarya No tiramos labia Este bluff no me engaña Ando con la maña La muevo en España Jodiendo con los fans Keep it flexin' for the cash With the hood Superstyle Loco andamos super high Orgulloso de mi gang Que la pone en el top La pone en el club D.B.T. en Hanban Cuántas veces Buscando billetes Desde que amanece Todo por mi gangsta What the fuck ese Si no te parece Pues desaparece Aquí somos los jefes Yeah Yeah So Un 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 Gracias por ver el video.